El no estar lucho Rafa puede jugar, lo ideal sería que puedan jugar los dos, pero bueno, las condiciones están como están, hay que afrontar el partido en los que estamos y tenemos que sacarlo adelante. Para todo el juniorismo, el juniorista es muy bueno, para la familia junior es un orgullo, pero bueno, nos duele que se nos vaya en el momento más importante del campeonato, pero eso no es culpa ni del junior ni del lucho, eso es culpa de los que organizan el campeonato que lo hacen paupérrimo. Bueno, yo creo que hay que ir un poco más, hay que mirar las cosas, no solamente analizar que si uno tiene buen equipo o no, hay que analizar también cómo es que se organizan los campeonatos. Es complicado también nosotros, y no es excusa, jugar la cantidad de partidos que jugábamos, ahora lo sufrió Cali, Nacional y Tolima, que están jugando cada dos o tres días, cada tres días como nos pasó a nosotros el año pasado y bueno, por suerte a nosotros no fue bien, pero hay que analizar muy bien, no es solamente decir que hay que jugar cada dos o tres días, hay que mirar la inversión de los equipos, tratar de que en los campeonatos internacionales los equipos colombianos lleguen la mejor forma para dejar al fútbol colombiano lo más alto y ayudarnos entre todos. Hoy junior está un poco más descansado que Cali, Tolima y Nacional, pero nosotros estuvimos así también el año pasado y lo sufrimos, por eso sabemos lo que está pasando de ellos ahora. Entonces no es tratar de sacar ventaja a un equipo o a otro, sino es tratar de ser justo con todos y que los equipos lleguen las mejores condiciones de los partidos.